Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 genia Ay, 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 cantaba De pasión mortal moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Tú no llores Las piedras jamás Paloma 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 Paloma